La ampliación de la avenida de Caracas es muy buena, pero han estado muy demorados. Este importante proyecto vial parece no tener fin. Esta es la realidad de la salida de Bogotá hacia Villavicencio. Es en la troncal Caracas, donde comienza de sur a norte, una de las vías más importantes de Bogotá y sus alrededores. A cualquier hora del día, esta importante avenida es un caos, sobre todo desde diciembre del 2019, cuando inició el proyecto de su ampliación. La inversión de este megaproyecto supera los 250 mil millones de pesos, proyecto que podría retrasarse por algunos hallazgos. Relacionadas primero con el tema de gestión de predios, segundo con la reubicación de unas torres de alta tensión de Codensa y finalmente con un hallazgo arqueológico que se encontró en el tramo que se tiene diseñado para realizar esta ampliación. Su construcción va en un 6,7 por ciento. A la fecha debería estar entre el 14 o el 19 por ciento. Por esto ya está bajo la lupa de la Contraloría de Bogotá. Nosotros tenemos este proceso contractual incluido en nuestro proceso auditor y adicionalmente a eso, después de la visita del día de hoy, vamos a instalar una mesa de seguimiento. Un proyecto vial que pretende ampliar su corredor hasta la localidad de Usme. Me parece un proyecto muy bueno para todo mundo, tanto el trabajo. Serían aproximadamente 4 kilómetros de la extensión de la troncal Caracas, en la cual se beneficiarían más de 500 mil habitantes del sur de la capital del país, especialmente las localidades de Tunjuelito, Usme y Rafael Uribe. Informa desde la capital colombiana, Yomari Benavides. Gracias. Gracias. Gracias.